Aunque todo parecía indicar que esta vez ya se daba la adjudicación del proyecto de bono comunal para tierra prometida en Pérez Celedón, la historia es otra. El Bambi dio a conocer el 20 de mayo que tras superar varias apelaciones, la obra se adjudicó a la empresa consorcio con DecoVac S.A. y asciende la inversión a 2.483 millones de colones. Sin embargo, una semana después se dio otra apelación. En sesión de junta directiva del pasado 30 de abril, el Bambi acepta la adjudicación realizada por la Fundación Costa Rica Canadá a la empresa Grupo Condeco para la realización de las obras del proyecto Tierra Prometida. Una vez que sale el acuerdo y la Fundación Costa Rica Canadá, como entidad encargada del proyecto, notifica a las empresas concursantes, la ley otorga a estas empresas la posibilidad de poner objeciones ante la Contraloría General de la República. En este caso, apelaron las empresas Quebradores del Sur y a Jeep Ingeniería el pasado 27 de mayo. Luego, la Fundación Costa Rica Canadá pasa el expediente a la Contraloría el pasado 29 de mayo y a partir de esta fecha se tienen 45 días hábiles para que la Contraloría pueda resolver. Mientras tanto, las obras del proyecto Tierra Prometida no se pueden iniciar. Tanto la Fundación Costa Rica Canadá como el Bambi dependemos de que la Contraloría resuelva este conflicto. Esta es la tercera vez que se apela a la adjudicación de este proyecto, que fue aprobado por el Banco Hipotecario de la Vivienda en febrero de 2018. La Fundación Costa Rica Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y velar porque todas las obras se construyan de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes. El sentimiento no solo de la asociación sino de la misma comunidad que es la beneficiada de este gran proyecto es que nosotros teníamos ya toda la esperanza que esta fuera el último proceso, la segunda apelación del 2019 y que ya no hubieran más apelaciones. Tanto fue la sorpresa que hay una nueva apelación. Entonces, bueno, es una preocupación porque el año pasado tuvimos una reunión con la Contraloría y con la Fundación precisamente para este tema, donde ya no hubieran más apelaciones, donde ellos dijeron que iban a hacer un documento oficial entre la Fundación y la Contraloría para que las empresas ya no apelaran más. Y estábamos esperanzados que fuera ya el último proceso porque hemos venido ya tardando, hace ya cuatro años estamos en esto, 2018 hubo una primera apelación, 2019 la segunda, entonces nosotros nos preocupamos y tuvimos dos reuniones en la Contraloría con la Fundación y la misma Contraloría para ver si nosotros pudimos acabar esto de las apelaciones y una de las preguntas que yo hice fue esa, la pregunta de cuántas apelaciones tenían derechos las empresas y me dijeron que eran sin límites. Entonces, la preocupación ahorita de la comunidad es hasta dónde vamos a llegar. En la comunidad están pendientes de lo que decía la Contraloría General de la República. Entonces, yo quisiera dejarle claro a la comunidad más que todo de que estos son procesos que se siguen, no es un asunto de ir a pelear, ir a hacer presión, sino que son procesos para llegar a un fin. Ahora hay que esperar 45 días para ver qué responde la Contraloría a la Fundación, si acoge la apelación o no acoge la apelación, para ver si esto concluye. En la asociación esperaban que esta vez quedara en firme y no se diera otra vez la misma historia. A mí me dijo la Fundación que es la primera vez que les pasa a ellos esto, que le apelen tres veces un proyecto. Inclusive la gente a veces, la comunidad a veces no entiende algunos de los procesos, por ejemplo, en el caso Cocorí dicen que haciendo presión y todo, pero el caso Cocorí fue otra situación que no tiene nada que ver con apelaciones, fue un asunto de permisos municipales y este tipo. Entonces yo quiero explicarle más que todo a mi comunidad que esto es un asunto de un proceso que va y que es leyes, que hay que respetar, que no podemos ir a decirle a las empresas que apelaron no, a hacerle una guerra o algo así, porque ellos tienen derecho de ley. Y estas son leyes de Costa Rica que hay que no nos podemos brincar. Ellos saben que el proyecto está, lo que no saben es para cuándo. De hecho que el proyecto está aprobado, ahí están inclusive los mismos intereses del dinero que fue aprobado en el Bambi, va subiendo, la gente dice los materiales van subiendo en los años, pero sí va subiendo y eso es una garantía. Y que el proyecto está, está, eso estoy seguro porque ahí está apartado y toda la esperanza que en algún momento llega el gran proyecto para nuestra comunidad, que va a ser un beneficio muy bueno para no solo la comunidad, sino el mismo cantón. En esta comunidad viven unas 700 familias. Tierra Prometida, mucha gente tiene un concepto un poco equivocado. Tierra Prometida piensan que es un precario, que es un asunto donde hay mucha gente. Tierra Prometida es un gran barrio, es una linda comunidad, donde estamos trabajando por muchas cosas y la verdad que vi muchas personas, trabajadoras, ahora por cierto con esto del COVID hemos luchado contra eso porque muchas personas se han quedado sin trabajo, pero ahí están y vamos a seguir adelante con todo porque es una linda comunidad. ¿Cuántas familias viven? Aproximadamente unas 700 familias por ahí, no tengo el dato claro, pero ahí hay de todo, Carmen, hay de todo, comerciantes, de todo, empleados públicos, inclusive últimamente estoy muy contento porque han salido muchos emprendedores con todo esto. Hay peluqueros, hay empresas de plátanos, hay empresas de costura, hay muchos emprendedores y la verdad yo admiro todas estas personas que luchan. El proyecto de bono comunal pretende dotar de una nueva red de agua potable tan necesaria y la actualidad para combatir el coronavirus causante del COVID-19. Para facilitar la movilidad de los residentes en tierra prometida se incluye la construcción de aceras a lo largo de todas las calles, las cuales además van a contar con rampas tanto de ingreso como otras a espacios públicos. Además de acceso de vehículos a viviendas y en las esquinas de la urbanización en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7.600, también se tiene prevista la instalación de una nueva red de aguas pluviales que incluye la colocación de tuberías, construcción de pozos, canales, pluviales, tragantes, bordillos, cordón de caño, desfogues y cabezales. Con los recursos del bono comunal se hará el mejoramiento de las calles existentes en la colocación de una nueva carpeta asfáltica con su respectiva demarcación tanto horizontal y vertical y sus respectivos reductores de velocidad. Previo al inicio de las obras debe reubicarse el tendido eléctrico y telefónico y eliminarse las tuberías actuales de agua potable, al incluirse en el bono comunal la construcción de una nueva red de distribución de acuerdo con la normativa exigida por acueductos y alcantarillados, así como por el cuerpo de bomberos que incluye la instalación de hidrantes.